Gracias. Adelmo es presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de la Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires, presidió la Caja de Valores Sociedad Anónima en el Mercado Argentino de Futuros, en el marco internacional ha sido presidente de la Federación Iberoamericana de Bolsas, también se desempeñó como vicepresidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Adelmo, tu tiempo. Gracias. Yo tengo 50 años que soy inversor en mi país, pero creo que la decisión de acordar o no con los holdouts es absolutamente política, no es económica y mucho menos financiera. Por eso entiendo que mi modesto aporte a esta comisión vendrá por ese lado. Si la decisión hubiese sido financiera, cualquier acuerdo hubiese sido mejor que soportar los costos de tasas punitorias vergonzosas a las que está sometida nuestra deuda. Cuando en realidad ese 12, 13 por ciento anual no se podía comparar con países que con el mismo riesgo que el nuestro conseguían dinero en el mundo al 4 por ciento o al 5 por ciento. Eso es prueba cabal de la desconfianza que los mercados mundiales han tenido para con la Argentina, sobre todo en ese momento. No hay que pensar cuánto nos cuesta acordar, sino cuánto nos cuesta no acordar, pero no sólo en materia económica, sino en materia política mundial. Es mucho más grave caminar por el mundo sin que le crean o nuestra relación con los países que mueven la economía del mundo, que estar aislados como hemos estado en los últimos tiempos. Y en el momento de acordar con los acreedores no es el momento de calificarlos, porque lógicamente el comportamiento no ha sido el mejor, ni mucho menos. Pero hay un fallo largamente apelado por nuestro país y que se perdieron en todas las instancias. fallo que emitió la justicia del país que nuestra Argentina eligió cuando emitió la deuda. Acordar es como sacarse a este tipo de fondos donde nunca deberíamos, ni merecíamos estar a su disposición, lamentablemente. Tiene mucho más sentido acordar que cuando le pagamos el 100% al fondo o al Club de París, argumentando la idea de independencia con los acreedores. Estos señores, para tratarlos de alguna manera, compraron nuestra deuda a precios ridículos, porque desde nuestro país le decían que nunca se iba a cumplir con la misma. Entonces no tenía valores. Entonces, cuando en nuestro país le decían que los títulos argentinos que no entraban al canje iban a servir para envolver productos en alguna verdulería. Lógicamente, la demanda de esos papeles era prácticamente nula y pudieron comprar a precios vergonzosos que hoy les significa una extraordinaria utilidad. Pero nosotros, los argentinos, o quienes nos dirigían en ese momento, fuimos cómplices al decirle que era imposible pagarles y que nada servía de esos títulos que la Argentina había emitido en su momento. Ya no hay más instancias para apelar en la justicia norteamericana. Por eso creo que a pesar de que la tasa impuesta por el juez Griesa es una tasa vergonzosa, que nada tiene que ver con el mercado, se transformó en un reloj sumamente caro para el país. Y no es caro para el gobierno, es caro para los ciudadanos del país, que somos quienes tenemos que unir esfuerzos para pagar esta deuda vergonzosa que además tiene una tasa de interés que en este momento de la Argentina, del mundo, es absolutamente ridícula. Hay que tener en cuenta que el reloj del 13% anual a la que está sometida la deuda funciona día a día en un momento en que el mercado mundial acepta los títulos argentinos a tasas mucho más bajas y que el extraordinario grado de confianza que se ha ganado en los últimos tiempos coloca al país en una situación de conseguir un financiamiento muchísimo más barato que va a significar un ahorro entre 600 y 800 millones de dólares anuales. Pero no es sólo ese beneficio. Nos beneficiamos saliendo del default y se beneficia, como les dije, que no sólo la Nación, sino también las provincias, las municipalidades, las empresas públicas y también las privadas, que pueden acceder a crédito para su desarrollo en el mundo, dejándole crédito interno para las pymes, verdadero motor de la economía nacional, y así poder consolidar el desarrollo que deseamos para nuestro país. Además, facilitaría a las empresas internacionales que operan en el país a ingresar capitales a sus subsidiarias, generando trabajo, generando producto para potenciar el mercado interno y también la exportación. ayudaría a financiar el déficit, mientras este lamentablemente exista, en forma mucho menos nociva que emitir deuda o vender reservas con el consiguiente beneficio de fortalecer definitivamente la situación financiera del país, cosa que no ha sucedido en los últimos años. Pero fundamentalmente y como hombre de mercado, nos podría permitir salir de la categoría de país fronterizo que detentamos desde el año 2009 en el mundo y volver a ser un país emergente e iniciar el camino del desarrollo definitivo. Y ustedes se preguntarán, ¿quiénes son los países fronterizos? Sin faltarle el respeto a nadie, nosotros pertenecemos al Club de Botswana, Ghana, Ghana, Kenia, Pakistán, Sri Lanka y algunos otros países. Ellos son fronterizos y no consiguen ningún beneficio en materia financiera. Hay 30.000 millones de dólares que son las inversiones en países emergentes que nos están esperando. En alguna otra época de nuestra vida hemos conseguido participar de esos 30.000 millones. Hoy, de ninguna manera, en el año 2015, dejaron de ser fronterizos Catar y los Emiratos Árabes. Ojalá que en el 2016 la Argentina entre a la sociedad de los países emergentes como Chile, México, Colombia, Perú, China, Rusia y otros países. Señor Presidente, solucionar el tema de la deuda significa valorizar los bienes del Estado y también los bienes de todos los ciudadanos de este país. Y para terminar, le voy a dar un ejemplo de algo que sucedió en el último año. Hace un año, Petrobras Argentina, cuando valía 100 dólares el barril de petróleo, no pudo vender la empresa en 600 millones de dólares porque no había quien la comprase. En este momento, hay una oferta concreta de 1.200 millones de dólares y el barril vale un tercio de lo que valía en aquella oportunidad. ¿Y por qué es esto? Porque estamos empezando a generar confianza y la confianza la tenemos que generar entre todos, dejando de lado las banderías políticas y teniendo solamente la camiseta argentina puesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Adelmo. Tenemos tiempo para preguntas. Tiene la palabra el diputado. Ahí está. Adelmo habló de cuánto nos cuesta acordar la importancia de los costos asociados, de no acordar, y también mencionó una serie de beneficios sobre el acuerdo. Me gustaría, si puede, profundizar un poco sobre los beneficios sobre el mercado de capitales, este tipo de acuerdos. ¿Cómo impactaría el mercado de capitales en general en la Argentina? Hay un profundo apetito por la Argentina. La actividad privada de la Argentina hace muchos años que no crece y tiene una posibilidad de crecimiento. mejorando absolutamente la técnica y con dinero pagado a tasas de interés razonables, no a las vergonzosas tasas de interés que se están pagando en este momento, la Argentina podría iniciar el camino del desarrollo. Hay muchísimo dinero ocioso que podría venir a la Argentina a tasas razonables, que en este momento no vienen ni siquiera a tasas irracionales. Sí, diputado Lavaña. Sí, Adelmo, ¿qué tal? Buen día. Para no ser político ha sido un discurso bien político, te voy a decir. A ver, no, yo quería precisar un poquito el tema de cómo puede ser el derrame o cómo se materializa el beneficio que creemos que puede existir. Porque creo que le falta un poco una vuelta de rosca más a cómo hacer la bajada del arreglo con holdout a que realmente lleguen las inversiones, se desarrolla el mercado de capitales, que alguna vez hasta su vez lo hemos conversado en algún almuerzo. Me parece que le falta un algo y me termina de faltar ese componente que me gustaría que vos te esplaces en eso, que seguramente conocés mucho mejor que yo, de cómo hacer ese salto, de esta es una herramienta que por lo que vos decís hace falta, pero qué nos falta para el resto, porque si no nos vamos a quedar a mitad de camino. Y no pude preguntarle a Jorge, pero coincido, quiero que sepa Jorge, coincido 100% con tu apreciación sobre la necesidad de que el Congreso vuelva a tener un control fuerte para evitar caer en tentaciones de otras épocas. Después podemos tener otra conversación, me gustaría escuchar. Gracias. Bueno, realmente tener que explicarte algo a vos de este tema hasta me avergüenzo, porque hemos charlado muchísimo sobre esto. Creo que el solo hecho de recibir a diario dos, tres o cuatro analistas de fondos mundiales que tienen interés en invertir en la Argentina, en la actividad productiva de Argentina, fundamentalmente, me hace pensar que solucionado el tema con los hold out, levantado absolutamente el tema del default, Argentina sea un país elegible para inversiones productivas, mucho más que para inversiones financieras. Por eso creo que es importante que el Congreso tenga cada día mayor preponderancia en el tema de la deuda, porque en definitiva acá están los diputados y estarán en la Cámara de Senadores y los senadores que hemos elegido con nuestro voto y esa es la esencia de la democracia. Adelmo, muchas gracias por venir. Una pregunta técnica, a ver. Durante mucho tiempo estuvo vigente en la República Argentina una disposición que evitaba que lleguen los capitales golondrinas, que hagan rápidas ganancias y que se vayan. La Argentina va, probablemente, a recuperar su perfil crediticio internacional, pero esa disposición se ha modificado, se ha sacado. ¿Cómo evitamos que estos capitales, si efectivamente hay un acuerdo con los holdouts, lleguen solamente para hacer esas mismas ganancias como capitales financieros golondrinas y que se vayan rápidamente generando inconvenientes en el ingreso y en el egreso a las arcas o a la contabilidad argentina? Les aclaro que el encaje no era solamente para capitales golondrinas, era general y quedaba a determinación del Poder Ejecutivo quién pagaba el encaje y quién no. Tema muy grave. Los capitales dejan de ser golondrinas y se quedan en donde hacen buenos negocios. Es decir, que si la actividad productiva argentina, si el desarrollo del país es el que pensamos, los capitales se van a quedar por mucho tiempo. De cualquier forma, a lo mejor sería interesante ver la posibilidad de que para capitales estrictamente golondrinas y de corto plazo ver qué se puede hacer para que no tengan ese tema, para que no entren en ese tema. Diputado Kicillof. Sí, muy breve. Adelmo, ¿cómo estás? No, la pregunta es cuánto ves que va a estar la tasa de interés en dólares de Argentina después de firmar este acuerdo, si ves una mejora en el corto plazo y de cuánto, cuál es la magnitud de eso, porque con el análisis más abstracto, pareciera que pagar cualquier costo por este acuerdo sería justificable. Y en segundo lugar, si leíste los acuerdos con Singer, con los bonistas italianos, si tuviste oportunidad y nos podés dar alguna apreciación en términos de acuerdo aún con acreedores cuando el deudor está en situación judicial. A mí me parece que esto ha sido sin precedentes, el pago de costas legales, el pago de, bueno, incluso cierre de juicios que no es tan especificado. La verdad que yo no lo he visto nunca entre ningún tipo de acuerdo privado, público, nacional o internacional. Esas son las dos preguntas. Después tengo muchas cosas con las que no acuerdo, por ejemplo, y simplemente la menciono. Cuando todavía estaba vigente la ley Cerrojo, se suspendió y había entrado el 76% el canje 2005 y terminamos el 93% en el canje 2010 y después en 2013 de nuevo se abrió el canje. Lo único que se decía es como en una quiebra privada que vos sabés que no cerraría nunca si siempre está sujeto a revisión el acuerdo que uno ha hecho. De hecho, sería imposible el funcionamiento del sistema privado si las quiebras no tuvieran en algún momento un parámetro para cerrar todos los acuerdos. Entonces me parece que las palabras sobre la ley Cerrojo son exactamente inversas. Ha sido muy exitosa y esta gente no es que compró y no tuvo oportunidad de entrar sino que compró para litigar y conseguir el 100%. El ejemplo de eso es que no esperaba una actitud de Argentina. Digo por la presunta complicidad de Argentina al no decir bueno, y si viene un buitre le pago el triple. Con ese criterio General Motors. Bueno, cualquiera de las empresas sometidas al acoso los fondos buitres incluso algunos países como Ecuador y tantos otros estaría en la misma condición. Con los buitres hay que ser inflexible. Si uno da el ejemplo de que los buitres ganan la verdad es que es un buen ejemplo internacional para el sector privado también y más bien el problema de la ausencia de legislación. En ese caso como en las quiebras privadas que con el 66 se arregla. Simplemente lo aclaraba las dos preguntas son las otras. ¿Qué tasa vamos a tener este año si se firma con los buitres? Y en segundo lugar si leíste los acuerdos y si alguno de esos acuerdos te recuerda algún tipo de negociación en otro ámbito porque que yo sepa nunca se hizo algo con tal grado de generosidad con el otro lado. Preguntas que te iba a hacer a vos porque nadie conoce más que vos la situación de este tema. La realidad es que vos participaste en los últimos años de todas las charlas que tuvimos con Singer y con todo ese grupo. Yo diputado diputado por favor yo diputado Kunker por favor yo particularmente pienso para contestarte tus preguntas la primera que la tasa debería estar alrededor del 6 al 7% que es ¿cómo? Sí, está hoy porque está la expectativa del acuerdo pero si mañana saliese que no hay acuerdo puedo asegurarte que la tasa sería mucho más alta. cualquier tasa y el tema de los fondos buitres es que nos engañaron los argentinos diciendo que le ganábamos el juicio y todos creíamos que el gobierno anterior iba a ganar iba a conseguir ganar el juicio y la realidad es que perdimos todas las instancias y que no nos queda ninguna instancia para seguir y la tasa a la que está sometida es el 12-13% es decir que cada día el reloj va incrementando recuerdo que la presidente anterior dijo por cadena nacional hace casi dos años que la deuda ascendía a 15 mil millones más los intereses allá por junio del 2014 después a vos te consta yo fui uno de los que fue a tratar de negociar en favor del país para conseguir un acuerdo y a lo mejor en ese momento hubiese sido todo mucho más económico para la Argentina porque estábamos hablando de cifras mucho menores los mitú no estaban en la conversación está bien está bien tenés razón pero la cifra era mucho menor y salíamos de un problema bastante serio con respecto a los acuerdos con Singer yo el acuerdo actual no lo tengo visto lógicamente pero creo a mí me enseñaron desde chico yo soy un hombre del interior y me enseñaron desde chico que cualquier acuerdo es bueno y que mucho peor es seguir con la justicia cuando ya hemos perdido todas las instancias diputada frana por favor última pregunta porque estamos muy excedidos y por respeto al resto de los oradores tenemos que terminar dos palabras porque me quedo pendiente hoy bueno buenas tardes una sola pregunta usted cree que están acreditados los extremos jurídicos como para cerrado el acuerdo el 93% que arregló en otros términos no genere nuevos reclamos creo que sí creo que realmente solucionados los problemas con los buitres no va a quedar prácticamente remanente porque hay que tener en cuenta que siempre un porcentaje mínimo es porcentaje perdido en todas las emisiones tanto privadas como públicas el 2 o el 3% de la deuda no existe me refiero al 93% que entró en los esquemas de acuerdo que se produjeron en el 2003 hasta el 2013 creo a mí me enseñó entonces ministro Kicillof con quien tengo una vieja relación que superada la cláusula Rufo no íbamos a tener más problemas de eso se superó el periodo de la cláusula Rufo y confío en que no me han engañado que me han dicho la verdad bueno Adelmo muchas gracias vamos a pasar al siguiente orador te agradecemos tu presencia Adelmo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.